Hola, mi nombre es Erika Cañizales y soy la líder del emprendimiento Confecciones y Boutique Jessy Eri. Nosotros nos dedicamos a confeccionar todo tipo de ropa, tanto de dama, caballero, niños. También hacemos todo tipo de dotaciones. Vendemos en nuestro local ropa para niños y para dama. Nos pueden ubicar en Barrio Villadela, Carrera 8C, Número 15B-26. Nuestro número de contactos es 310-264-0159 y 322-943-291. También nos pueden ubicar en nuestras redes sociales de Facebook como Confecciones y Boutique Jessy Eri. Igualmente en Instagram. Pueden inscribirnos a nuestro WhatsApp y con mucho gusto lo atenderemos.